Ay, Kevin, tú muy nerviosa, es mi primer beso No pasa nada, necesitamos una prueba de amor Bueno, aunque sea un beso chiquito Ah, está bueno Ajá, neta, con Lupita, Kevin Ale, no es lo que parece, Ale Ay, por favor, más torcido que un cheto Vierate una vez, Kevin, ¿por qué me engañaste? Al día siguiente Porque los hombres son infieles, son bien putos, todos amargados Amor, no tires toda la basura, dame otra oportunidad, de ella es una amiga nada más Te doy la última oportunidad, Kevin ¿Dónde quieres que sea tu primer beso, mi amor? Un beso muy chiquitito Serás bien ? ? ? ? ?